Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbró el camino De mi soledad Una vez nada más Sentiré que el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más En mi huerto vivió la esperanza La esperanza que alumbró el camino de mi soledad Una vez nada más Se entregue el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Alcantar Cascavelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera, dile que me muero de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver, luna, lunera, cascavelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. Ay lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche, ay lunita redondita dile que me has visto tú llorar de amor, luna, lunera, cascavelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. De aquellos momentos en que fuiste mía, tengo que olvidarla por mi bien. Porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche como testigo de tu traición. De tu traición, ay la última noche que pasé contigo, quise olvidarla pero no he podido, la última noche que pasé contigo. Tengo que olvidarla por mi bien, tengo que olvidarla por mi bien. Porque te fuiste sin regresar. Tengo que olvidarla por mi bien, tengo que olvidarla por mi bien. Tengo que olvidarla por mi bien, tengo que olvidarla por mi bien. Tanta vida yo te di, que con fuerza tienes ya, sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, mucho más, yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, mucho más, yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos, hasta que llegue el día Tal vez no te vayas, tú albares, tú albares de esta impaciente Te acaricé a tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no digan nada Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida abandonar el nido Entonces será en vano tratar de retenerte Regálame esta noche, retrasame la muerte Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara Tal vez dé un consejo, tal vez no digan nada Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidida abandonar el nido Entonces será en vano tratar de retenerte Regálame esta noche, retrasame la muerte Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y en la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y en la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte, perderte después Quiero tenerte a mi lado Mirarme en tus ojos Estar junto a ti, estar junto a ti Pienso que tal vez mañana Ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y en la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte, perderte después Ya no tengo miedo al perderte, perderte después No tengo mil canciones Ni poemas para darte Porque siento que es en vano Todo cuanto pueda amarte No me quedan más tus cosas Y a mis sueños se acabaron Como el fin de una tragedia Que tú ves en el teatro Te quiero todavía Te extraño noche y día Ya sé que no eres mía Ya sé que no eres mía Y espero que algún día Y espero que algún día Tú vuelvas a mi vida No me quedan más tus cosas Ya sé que no eres mía Y a mis sueños se acabaron Como el fin de una tragedia Que tú ves en la tragedia Que tú ves en el teatro Te quiero todavía Te quiero todavía Te quiero todavía Te extraño noche y día Ya sé que no eres mía Y espero que algún día Tú vuelvas a mi vida Te extraño noche y día Tú vuelvas a mi vida Te quiero Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Tanta ni amargura te busqué Sin encontrarte Cuando, cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y espaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que esto todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Noche que consigue Noche que consigue envolver Noche que consigue envolver Mis pensamientos Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Aunque me digan Aunque me digan Me adorían Me adorían Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y llorando sin remedio Y llorando sin remedio Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Desde siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno el licor No da remedias con llanto No da remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre quebrotada Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor 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 Gracias tú Y el veneno de su amor El veneno de su amor En que aveces me ríen Adoro Y el внимание Y el modo En que aveces me ríen Adoro Vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía, vida mía, yo te adoro. Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, aunque sean tonterías. Escríbeme, escríbeme. Mi silencio te acongoja, te preocupa y predispone, aunque sea con borrones. Escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía, lo mejor morir sería, si algún día me olvidara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas. Escríbeme, escríbeme. Mi silencio te acongoja, te preocupa y predispone, aunque sea con borrones. Escríbeme, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía, lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas. Escríbeme, escríbeme. Escríbeme, escríbeme. Escríbeme, una carta de amor. Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No, no me dejes mi amor No, no me dejes mi amor Y no más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Te tengo el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Y es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti que olvides el pasado Y es muy tarde si tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Es muy tarde si tratas de volver, resígnate a perder Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Y es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti que olvides el pasado Y es muy tarde si tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Y es muy tarde si tratas de volver, resígnate a perder Y es muy tarde si tratas de volver, resígnate a perder Y es muy tarde si tratas de volver, resígnate a perder Es preferible olvidar que sufrir Es preferible olvidar que sufrir Tal vez nos veremos después Tal vez nos veremos después Tal vez nos veremos después Sigo insistiendo en tu amor Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada Hoy vivo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a contar No, 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 ya no devo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después Aplateado la luna, el riachuelo, hay un barco que vuelve del mar Con un dulce pedazo de sieno, con un viejo puñado de sal Golondina perdida en el viento, porque calle remota andará Con un vaso de alcohol y de miedo, tras el vidrio empaneado de un bar La cantina llora siempre que te evoca, cuando toca piano, piano, su acordeón, el italiano Que es un poco de la vida, donde estabas escondida, tras el hueco de mi mano De mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar Me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca, su salado gusto amar Se ha dormido entrejarse en la luna, llora un tango su verso cristal Y entra un poco de viento y de espuma, llega el eco fatal de tu voz Tarantela del barco italiano, la cantina se ha vuelto feliz Pero siento que llora lejano, tu recuerdo vestido de gris La cantina Remotos acordeones despliegan en la noche Un pájaro de bruma Y un coro de pantalmas que gritan en las hombros Preguntan y preguntan Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto Por qué no la maldigo, por qué la quise tan sol Tanto Yo solo sé Que fue el remanso de mi vida guich En el calvario de mis días Fue una tibia luz Que bendijo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Las sombras implacables jugando con mi angustia Preguntan y preguntan Preguntan por qué en vano la espero todavía Porque vivo soñando Que alguna vez Venía Mía Yo solo sé Que fue el remanso de mi vida guich En el calvario de mis días Fue una tibia luz Que bendijo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Desesperadamente Música Música ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me guiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte tu traición? ¿Y pensar que en mi vida fuiste flama? ¿Y el caudal de mi gloria fuiste tú? Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Amor Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Odiame por piedad yo te lo pido De que me amas que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más ¿Qué vale más que humir de tu orgullosa? ¿Qué vale más que humir de tu orgullosa? Piensa bien que en el fondo de la esposa Llevaremos ahí la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amas que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Desandando voy por la vida Rodando sin parar Todo va camino abajo Y nadie, nadie, nadie me podrá salvar Y no me importa salvarme Si ya todo lo perdí Volver a mirar a otros ojos Igualitos aquellos ojos Causante de mi sufrir Imposible mejor sigo rodando Rodando sin parar Sé que en una vuelta de estas Mi vida he de terminar Y si yo moriré con mi pena Atado a este gran dolor Pero no he visto otros ojos Que brillen con tanto fulgor Como aquellos ojos lindos Que hoy me niegan su calor Y si yo moriré con mi pena Desandando voy por la vida Desandando voy por la vida Rodando sin parar Cuando vuelvan mis noches Hablarte y logren decirte Y logren decirte Lo que eres en mí Que de cosas irán a contarte Cuantas otras Sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir en nuestro amor Vivir en nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Porque eres mi vida Mi cielo Mi cielo Y mi Dios Y mi Dios Que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Que te quiero Que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Mi Dios Y mi Dios Y mi Dios Y mi Dios Que se acabe pronto el cuento, de jugar tanto al misterio, o te quedas o te vas. No soporto tu costumbre de fingir indiferencia, disfrazada de fatal. Hoy te lanzo el desafío, de que busques el olvido, muy seguro de ganar. Y tus guetos arrogantes, se derrumban al instante, porque soy muy especial. Y aunque me digas, me digas y me digas, de que podrás escaparle a mi cariño. Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí, no encontrarás un fuego como el mío. Y aunque me digas, me digas, me digas, me digas, que no le temes a este desafío. Lejos de aquí, lejos de aquí, fracasarás, porque yo soy el rey de tu destino. No me vengas con rodeos, ni con falsos argumentos, porque te queda muy mal. Basta ya de rebeldías, y de absurdas fantasías, solo quiero la verdad. Hoy te lanzo el desafío, de que busques el olvido, muy seguro de ganar. Y tus guetos arrogantes, se derrumban al instante, porque soy muy especial. Y aunque me digas, me digas y me digas, de que podrás escaparle a mi cariño. Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí, no encontrarás un fuego como el mío. Y aunque me digas, me digas, me digas, me digas, que no le temes a este desafío. Lejos de aquí, lejos de aquí, fracasarás, porque yo soy el rey de tu destino. Nadie comprende lo que soy. Solo yo canto para olvidar mi gran dolor. Solo, solo, temblando de ansiedad estoy. Todos, todos, me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perecidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí, de mí, de mí, de mí. Que lejos estás de mí, de mí. Que lejos estás de mí, de mí. Y tú, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Que lejos estás de mí. ¡Para qué quieres! Anoche, soñando, he visto a ti llorando Jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por los otros se ha penado Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz de tantos niños abandonados De la miseria atroz, de tantos pueblos destrozados Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Anoche, soñando, he visto a Dios llorando Jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Ya no conquistemos de tantos niños abandonados De la miseria atroz, de tantos pueblos destrozados Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos ¿Por qué no terminamos? Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos apartó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos apartó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores. Con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no hacer, pero te extraño. Gracias. 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 Gracias.